LACO, LACO, LACO Bueno, pues damas y caballeros, estamos ya, estamos en el mes de diciembre Qué bonito mes, lleno de tradiciones, sus posadas, sus pastorelas, sus piñatas Sus romeritos, su bacalao, sus pichos colados Qué bonito el mes de diciembre Y vamos a adelantarnos unos cuantos días para desearles a ustedes una muy feliz Navidad Digo, si no se acaba el mundo porque creo que nos quedan dos días, ¿verdad? Pero vamos a desearles felicidades, enhorabuena por conducto de sonido LACOGA Feliz Navidad, que tengan ustedes una noche Llena de amor y de calor familiar Una noche de paz Una noche buena Junto con sus seres queridos Y es año que inicia Diosito les brinda a ustedes todas las oportunidades para así gocerles a buscar sus logros Queremos saludar a los hombres de negro que ya nos acompañan Mis llegados de la unidad Vicente Guerrero Hoy presente ¿Qué es eso? ¿Que me quieres mucho? Queremos saludar Nada más dime que sí Eso, besos Saludos a mis llegados de la unidad Vicente Guerrero Que hoy nos acompañan ¿Dónde está el padrino? Bigotitos, bigotitos, no te roden mi pluma Padrino, luego con que no tomo los saludos Hombre Bueno, queremos saludar a los amigos de Timbalero hoy en casa Saludo para mi negro de la Ramos Millán y todos los cantallas hoy presente Saludo para el rana, para su chava, para Daniela y sus amigos Luis Adrián, el calaca y el lila Ramos Millán Queremos saludar a Chupacabras, queremos saludar a Chupacabras, tenemos saludos para el dol, para... ¿Cómo dice? ¿Sangira? ¿O qué dice ahí? ¿De la agrícola oriental? Eso sí se le temió, pero lo demás tiene nombre de pastilla para la diarrea Tenemos saludos, dice, para la madrina Salomé y sus piedrosos, toda la banda de la 75 Queremos saludar a Pilar y a Raúl de la 77 Queremos saludar al cubo, así un por ciento a la conga, sonido a Cáser y Sacalco y nada más Tenemos un saludo para el güero, el lozo, el chupacabras, el pájara, la organización CP Allá en la agrícola oriental, un saludo para Vicente de la Granada Saludo para la gente de la Granada Queremos saludar a la banda de los nemos, el amemo, el gordo, Tres Marías y para el toro Bueno, vamos a bailar sabrosos, salen a bailar Y es dedicado muy inesencial para el chino, el tarol hacia Alejandra Vamos a enviar ese tema para la banda de la 69 El pollo, el canelito, el román, el natio, el garza, el charal, el barri, el hueso, siempre la doble C Y el grandísimo Carrillo ¡Vamos a empezar a bailar! Vamos a dedicar ese tema para el padrino Que se lo quieren dedicar muy inesencial a Betty Y ya me quitaste el saludo del padrino, nos lo va a querer pagar Para Betty, vamos a dedicar ese tema muy inesencial Hoy, con sonido a la coja El tema nos dice, la macarina ¡Echale sabor! ¡Hay dos paradisos, Gengi! ¡Todo el barrio de Tepito! ¡Alla! Aquí canta el Charlie Su hermano del Tremendo ¡Alla! ¡Cándale, Charlie, cándale! ¡Alla! Y en la guitarra Los ojitos ¡Cándale, migas, cándale! Soy pobre de nacimiento Soy pobre de nacimiento No niego mi condición No niego mi condición ¡Echale sabor! ¡La macarina! ¡Va la organización 1-3-9! ¡Va los Toros, Cholos, Marcos y Alvaro! ¡Va el mudito! ¡Cándale, Ramos Dillán! ¡Cándale, a mi corazón! ¡Majarina! ¡Alla! ¡Majarina, matarina! ¡De mi amor! ¡Ese pajarito! ¡Oye, mira, pinches ambigotes que me manden mi pluma! ¡Alla! ¡Al solita pretenciosa y cajito! ¡Panle espanto! ¡Panle espanto! ¡Panle espanto! ¡Panle espanto! ¡Chaguis! ¡Chito! ¡Lula, Checo! ¡La de la banda de Chico Nautla! ¡Alla! ¡Ese calaca! ¡Cándale, mi charly! ¡Cándale, mi charly! ¡Panle chino! ¡Llegaron los changuitos de San José! ¡Cándale, Cándale, Cándale! ¡Cándale, Cándale, Cándale, Cándale! ¡Cándale, Cándale, Cándale! ¡Cándale, Cándale, Cándale, Cándale! ¡Cándale, Cándale, Cándale! ¡Cándale, 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 Cándale! El Checo, Lugneta, Sonny, Loco, Rulo, Guiki, Dinamo, Limón Toda la organización Peñacos, el Ciganelito Y en la guitarra, los ojitos Sabroso Para Alma y Griseta Aquí en el campamento 2 de octubre La conga de corazón Llegaron los cuervos de la zapata Te voy a hacer Yónata Chicos malos Te voy a llevar a mi suegra Te voy a llevar a mi suegra Pa' que sea Salú para Saúl, Vale, Chiris Y la Esther Matarina, Matarina Matarina de mi amor Si no lloran tus ojitos Lloran tu corazón Al chorrita pretenciosa Al cantita de mi amor Si no lloran tus ojitos Llorarás tu corazón Ajá Hay niños Charlie Sabroso Ojos rojos de Tepito Para el Jiqui El Palermo Llego a la banda de la zapata Salzón, sojitos Llorarás tu corazón Palpín Solo para el piquín Donde quiera que se encuentre Al cantita de mi amor Y no lloran tus ojitos Echen a la guitarra, ojitos Para el grupo Allá Oigan los ojitos Ahora sí Seguetones, seguetones Bueno Ya llegaron Llegaron Los chipis Palchino Caser Desde la rama Se llama Hasta los ángeles California De parte del pollo Se llama La macarina Que bonita muchachita Que bonita muchachita Que bien le asiente el vestigio Al Palermo y al Jiqui Colonia Carlos Zapatavela Se lo juro Por mi madre Se lo juro Se lo juro Para la banda de hortalizas Se han nacido Que no está Con la Dice 7 por 321 Se lo juro Para el barrabás El fila Y el ron Lloran tus ojitos Llorarás tu corazón Al cholita Pretenciosa Y fracita De mi amor Si no lloran tus ojitos Oye como dice Ya llegó Alfredo El pollo hebrez Vamos a vosotros Al reclusorio oriente Alfredo El polo El hebrez Para los bordes De San José A curso Yo me he casado contigo Palchino Casado contigo Por no dormir Algo para el chorio Si se acalco Los dos dormir En el sur ¡Ajá! Hermanos González Sonido Sin cáncer Colonia Grícola Guita Para mesal Para Pancho El nudo Desde hace veinti años Exactamente No ha vuelto Matarina 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 Salud Para Ajo Shakira Aquito Ramos Villar Si no llorar a tu corazón A chulita Pretensiosa La franquita De mi amor Si no llorar Tus ojitos Llorar a tu corazón Ya llegó Michel Salsa Y el club de lejantes De la salsa Y se trató A que de sonido La conga Para el party Ojitos Llorar a tu corazón ¡Ajá! Para sonido Marlene El poderoso De la ramos Villar Matarina Salud Para el perro De la granada Para el negro De las veinte De noviembre Llegó mi seguidor Desde que éramos Sonido Arcoíris El negro Y los guerreros Es la lor Desde hace veinticinco años Llorar a tu corazón Oye como dice Ya llegó la banda Pelones Ahora sí Ahora sí Esto sí que es bueno Salud para el cuadro Ya llegaron Toda la organización Del Peñón de los Baños ¡Sabroso! ¡Ajá! Siete por dios De uno Como Isaacalgo Ninguno La Tota La Tota La Lili La Chica Siete por dios Échale a la Macarina Échale a la Macarina Balen de Coca ¡Cuidado! ¡Cuidado por mi madre! Toda la banda de sonido estrella ¡Por mi madre que no está como ha nacido! ¡Ajá! ¡No está como ha nacido! ¡Sabroso! ¡Soró para la chichita! ¡Y la banda de la santa bala! ¡Para la banda de la santa bala! ¡Sapta! ¡Para la chichita! ¡Ajá! ¡Soró para la chichita! ¡Ay, fracita de mi amor! ¡Soró para el pilón! Toda la banda de la santa y cinco Balpillo El Pollo Lado Gato Ramos Millán ¡Ajá! Yo me he casado contigo Yo me he casado Para mí Y la chica de los ojos bonitos Y la morenita bonita ¡Wow! ¡Qué chiques! Ramos Millán ¡Ajá! Y ahora me sales diciendo Y ahora me sales diciendo Que la cama es de tu abuelo Que la cama es de tu abuelo Matarina, matarina, matarina De mi amor Si no lloran tus ojitos Llora Y ahora me sales diciendo Tendré a tu corazón Y ahora me salen Y ahora me sale Que la cama es de tu abuelo Y ahora me sales diciendo Tendré a tu abuelo Tendré a tu abuelo Matarina, matarina, matarina De mi amor Si no lloran tus ojitos Llora ¡Suscríbete al canal!